Buenas gente cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de Black Dessermóvil este vídeo es de respondiendo preguntas me habían preguntado cómo funciona lo que sería el herrero así que voy a pasar a explicarle lo que más pueda lo más detallado posible, si bien ya había hablado del herrero en un vídeo anterior que tiene el título de te enseño todo sobre la aldea quedó ya un poquito digamos que atrasado ya que se actualizó mucho el juego y han puesto nuevas cosas en la aldea pero bueno hoy voy a hablar solamente del herrero ya que como mencioné antes me habían preguntado así que bueno comencemos a ver qué opciones nos tiene que hay que hacer que podemos hacer bien este bueno como primera opción tenemos la posibilidad de crearnos este armas de todo tipo ustedes pueden elegir la raza que quieran y pueden ir creando armas este así que bueno nada lo único que tienen que hacer es tratar de conseguir los fragmentos los elementos que le piden pero la verdad que esto yo no se los recomendaría crearlos por su cuenta ya que bueno como verán pide demasiado recursos esta piedrita se consigue recolectando recursos con el personaje o sea se van a un pueblo y van recolectando este bien que cuando van recolectando madera minería y esas cosas a veces les aparece piedrita así que bueno bueno después esto se consigue obviamente con los aldeanos mandándolos a recolectar por ejemplo bueno si lo voy a hacer de acá por ejemplo quiero ir a recolectar esta piedra y bueno acá tengo las opciones de recolección bien así que bueno vamos a pasar a recolectar esto con cinco aldeanos este y bueno y así con con todos los recursos que necesitamos no ya que estoy vamos a mandar recolectar algo bien bueno por un lado este para crear armas viste este esto esto es solo para crear armas este eso ella es para crear lo que sería pechera casco este guantes botas que es lo mismo o sea necesitan recursos y necesitan estas piedras que también estas piedras se consiguen recolectando bien después tenemos esta opción acá abajo que ya esta opción es para tratar de mejorar un una armadura o un arma lo que tengamos a disposición primero que nada para comprender esto tiene que tener armas por ejemplo a ver como puedo explicar miren por ejemplo yo acá tengo pecheras y casco bueno perdón por el ruido pero bueno acaba de llegar a mi nene este bien tengo una pechera acá bien está medio lardo el tema tengo un poco de lag pero bueno no importa este bueno acá tengo dos pecheras y como verán esta pechera tiene un slot y esta pechera tiene un slot lo que hace esta opción es mejorar su pechera por ejemplo como verán la mejor de todas es la que está siempre arriba de todo que tiene tres slots esta sería la armadura tope digamos no la mejor acá abajo tenemos una de dos slots pero esta es mejorada ojo con eso es mejorada ya verán porque se van a dar cuenta que te pide 658 de estas perlas se van a dar cuenta por eso que es una de dos slots mejorada porque ya por ejemplo la tercera que aparece en la lista es de dos slots pero es simple al igual que esta acá abajo es simple y al igual que esta acá abajo es simple bien ustedes dentro de lo que de lo que ustedes necesiten para su personaje obviamente van a tener que traducir no de que se tratan estas estas opciones como son negativas esta pechera ya de entrada no sirve para nada esta tiene opción positiva esta sería una buena opción para crear esta pechera de dos slots a ver esta de dos slots bueno y esta también ven esta es excelente para crear también este bueno lo que tendrán solamente que hacer es tratar de traducir este con el traductor de google lo pueden hacer traducir de que se trata en la opción este pero bueno si ustedes desean ya irse a la grande al de tercer slot mucho no 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 importa porque de todas maneras van a tener que quemar por así decirlo el la armadura no este bien para poder crear uno de dos slots van a necesitar tres ítems tres pecheras de un slot no importa cuáles sean si son iguales son diferentes siempre tienen que ser tres pecheras de un slot una vez que tienen las tres pecheras de un slot les va a dar una de dos slots o sea la que van a crear ustedes por ejemplo si yo quiero esta necesito tres me faltaría una más y me saldría esta pero para yo crear la de dos slots mejorada que es esta voy a necesitar tres mejoradas de esta o de esta o de esta o de esta eso significa que necesitamos este nueve pecheras para poder crear tres de estas y una vez que tenemos tres de estas vamos a poder crear una de estas se entiende o sea que bueno si quieren hacer esta de tres slots van a necesitar y 27 armaduras de esta de esta de estas dos slots así que para crear esta tres veces van a necesitar 27 armaduras de esta para poder crear todos no no sé si si me voy explicando bueno espero que sí espero que lo vayan a entender Bien, ahora creo que esto quedó clarito, después acá tenemos otra opción nueva, esta opción lo que hace es, te da un arma mejorada, te da un arma roja pero necesitamos los fragmentos que se consiguen matando los bosses, cada boss te da un fragmento diferente, así que bueno vamos a necesitar bastante porque nos piden 900 para la mejor arma, ven como verán acá me piden 900 también, depende de cualquiera, yo esta es de 13 slots, esta también es de 3 slots, esta es de 2 slots, si yo quisiera crear esta, ven me piden 900, 900, 900 y el ermita esta, que no la tengo obviamente, pero bueno, pero por ejemplo para crear esta, esta va a ser más fácil para crear, ya que me pide para crear esa, a ver donde esta, es un ejemplo no, esta, me pide 150 fragmentos de este boss y el colmillo, que este también, este es una, es un fragmento que te dropea el boss, yo la verdad que no tengo ninguno, porque no, es difícil de que salga, es bastante jodido de que te salga, pero bueno una vez que lo tengan, no lo vendan para nada, no hagan nada raro con esto, consigan, guardenlo hasta que tengan los fragmentos y así poder construir, obviamente una mejor arma, o un mejor escudo, este, una mejor pechera, casco, lo que sea, este, así que bueno, estos fragmentos son todos de, de voces, estos fragmentos, eh, tengo entendido que, la verdad que, no sabría bien que boss, o que evento nos da esto, pero bueno, creo que tiene algo que ver con el, con el gremio, este, batallas de gremio, algo así, muy inseguro, seguro no estoy, así que bueno, de esto no voy a hablar de los anillos, porque, estamos medio jodidos ahí, ahí ya no sabría como explicarlo, este, bueno, esto es lo que acabo de explicar recién, y este de acá abajo, lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros despertamos un personaje, y, y por ejemplo, en mi caso, que, pase de hechicera a destripadora, este, y nos quedó un arma de hechicera, que ya no nos sirve, obviamente, este, lo que hace es, transformar tu arma que tenés, ven que acá tengo todas las disponibilidades de arma o de escudo que tenga, la que tenga disponible, van a necesitar, este, este pergamino, por así decirlo, para poder transformar este arma que tenemos acá, en esta, esta, en esta, esta, en esta, y bueno, el pergamino donde se compra, tienen que ir al hot, y en el hot van a tener que ir a, si mal no me acuerdo, a ver, tiene que estar por acá, estoy usándome a cualquiera, jaja, a ver donde estase pergamino, yo lo había visto en algún lado, a ver si este es el pergamino ven les cuesta dos perlas solamente no es caro acá estaba el perro, así que... ah no, este es, perdón, este, acá está, 10 millones cuesta, ya sabía que estaba medio equivocado con 10 millones pueden comprar el pergamino y ya van a poder hacer el cambio del arma este, bien y bueno y la última opción es simplemente ya cuando tenemos un arma mejorada este, una armadura o lo que sea de nuestro item, de nuestra armadura, de nuestro set, lo que hace esto es despertar esa armadura ven por ejemplo yo acá ya tengo despertado mi arma, mi arma secundaria, tengo despertado bueno el casco, la pichera los guantes, las botas, este, pero bueno para poder despertarlo no cualquier item pueden hacer con, no lo pueden hacer con cualquier item sé que con items de dos slots se pueden pero debe ser la de dos slots mejorada y la de tres slots obviamente que también se puede este, eso bueno van a tener que revisar ustedes cuando tengan un arma o un item que quieran despertar y fijarse a ver si es que se puede ven por ejemplo yo tengo estas dos que son de un slot y la verdad que ni siquiera me aparece para poder despertar porque no no te deja cualquiera este, así que bueno nada gente espero que, espero que haya este, ayudado, espero que hayan entendido mas o menos como se utiliza el herrero y espero no haberme hecho mucho trabalenguas pero que lo hayan entendido y si no lo entendieron les pido por favor que me manden un mensaje, un comentario si les saco bien la duda este, porque bueno a veces se me complica un poco este, explicarlo ya que esta bueno coreano y y bueno deben comprender no que se complica un poquito por ese lado, así que bueno nada gente espero que les haya gustado el video, dejen un like, compartanlo y bueno nada, los espero si quieren en el gremio, estamos reclutando gente latina como siempre, así que bueno nada, los dejo con un hasta luego, chau chau gente se cuidan